Hola, ¿sí? ¿Dónde está? Ahí está la gente linda. Reciban el saludo cordial de tu amiga Nélida Ceballos, toma, desde Lircay, Angaraes, como Lircay no hay, ¿sí o no? Ahí está, muchas gracias a los grandes apoyos, a los señores jurados, a todos los públicos maravillosos que nos han brindado su apoyo incondicional. Así es, agradeciendo a Telestar Televisión, Star B Producciones, Radio Famosa, y a la cantautora del amor, Mariflor Gómez. Ahí está, también agradecer a la gran orquesta, Excelencia Hermanos Parco, los únicos chibolitos, ¿sí o no? Solteritos y a cero kilómetros, como me gusta. Ahí está, buen maestro, cuando guste, vamos con esa música. Vamos con esa primicia, 2022, de Mariflor Gómez. Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita. Vamos con ganas, con ganas, con ganas. Ahí está, de esta manera. Agradecemos a todos los organizadores por darnos esta oportunidad para mostrar nuestro talento de cada uno de nosotros. A ver, con esta primicia que dice, cuerpo soltero. ¿Cuántos cuerpos solteros están presentes el día de hoy? A ver, arriba los chicos, cuerpos solteros. Arriba las manitos. Ahí está, vamos maestro. Al cuerpo soltero, ¿por qué ya no descansas? Noche a noche, tú pasas mala noche Hay ese tu cuerpo, muy mal agradecido Noche a noche, tú pasas mala noche Al cuerpo soltero, ¿por qué ya no descansas? Noche a noche, tú pasas mala noche Hay ese tu cuerpo, muy mal agradecido Noche a noche, tú pasas mala noche ¿Y qué será la vida que llevas al cuerpo soltero? ¿Cuál será la suerte que llevas al cuerpo soltero? Ni de día ni de noche, ya no piensas descansar Pobrecito de tu cuerpo, hay cuerpo soltero ¿Qué será la vida que llevas al cuerpo soltero? ¿Cuál será la suerte que llevas al cuerpo soltero? Ni de día ni de noche, ya no piensas descansar Pobrecito de tu cuerpo, hay cuerpo soltero Ay, cuerpo soltero, ni de día ni de noche ya no piensas descansar Qué mal agradecido es este cuerpo, sí o no Vamos, orquesta Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Ay, cuerpo soltero, porque ya no descansas Noche, noche, tú pasas mal la noche Ay, es en tu cuerpo muy mal agradecido Noche, noche, tú pasas mal la noche Ay, cuerpo soltero, porque ya no descansas Noche, noche, tú pasas mal la noche Ay, es en tu cuerpo muy mal agradecido Noche, noche, tú pasas mal la noche Qué será la vida que llevas el cuerpo soltero Cuál será la suerte que llevas el cuerpo soltero Mire, Liliana, de noche ya no piensas descansar Pobrecito, de tu cuerpo hay cuerpo soltero ¿Cuál será la vida que lleva ese cuerpo soltero? ¿Cuál será la suerte que lleva ese cuerpo soltero? Mire, Liliana, de noche ya no piensas descansar Pobrecito, de tu cuerpo hay cuerpo soltero ¡Vamos, seguimos! Y con toda la gente linda del Ircaya, Caráez Tu amiga, Nelly Baceballos ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los vasitos! Mañana andarás lamentando El tiempo perdido, que nunca más regresa Mejor deje ese vicio, maldito Que poco a poquito va acabando tu vida Mañana andarás lamentando El tiempo perdido, que nunca más regresa Mejor deje ese vicio, maldito Que poco a poquito va acabando tu vida Ay, amor Mañana andarás lamentando Cuando ya todo está perdido, ¿sí o no? ¡Vamos, orquesta! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Vamos, don Ana! Ay, es ahí nomás ¿Y dónde están? ¿Dónde están los chicos solteros? Solteros Y de paso inseguros Y de paso inseguros, ¿sí o no? Ay, es saber maestro Vamos con este tema Las dudas Las dudas que te matan Es tu conciencia que te hace dudar Sí, mi amor Ahora sí vamos marcando Las dudas Las dudas que tú tienes Los celos que te matan Es tu conciencia que te hace dudar Las dudas que tú tienes Los celos que te matan Es tu conciencia que te hace sufrir Las dudas que tú tienes Los celos que te matan Es tu conciencia que te hace dudar Las dudas que tú tienes Los celos que te matan Es tu conciencia que te hace sufrir Llama donde, llama donde De mi querer Este mi corazón es solo para Yo no dudé de mi dulce amor, deja que todo sea felicidad Yo no dudé, yo no dudé de mi querer, este mi corazón es solo para ti Yo no dudé de mi dulce amor, deja que todo sea felicidad Ay, amor mío, deja que todo sea felicidad ¿Qué nos importa? ¿La gente envidiosa, sí o no? Que hablen, que ragen, ¿y a quién le importa la vida que llevamos? Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu conciencia que te hace dudar Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu conciencia que te hace sufrir Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu conciencia que te hace dudar Las dudas que tú tienes, los celos que te matan, es tu conciencia que te hace sufrir Yo no dudé, yo no dudé de mi querer, este mi corazón es solo para ti Yo no dudé de mi dulce amor, deja que todo sea felicidad Yo no dudé, yo no dudé de mi querer, este mi corazón es solo para ti Yo no dudé de mi dulce amor, deja que todo sea felicidad Ay, 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 vamos seguimos, seguimos, seguimos gozando Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Así se goza y así se baila Y qué motivo yo te he dado para que tú, como si no me conocieras a mí Qué razón tendrías para celarme, por celoso, por celoso me perderás Por celoso, por celoso, por celoso, tarde o temprano me vas a perder ingrato Una vueltecita y otra vueltecita Cómo se goza y cómo se baila en mi tierra Lirca y Angaraes Ahí está, muchísimas gracias, gracias Muy bien, que se escuchen los aplausos Muy bien, que se escuchen los aplausos